De que alguien bajó con respeto y con cuidado una huipala en Santa Cruz, la dobló y se la entregó a la autoridad militar, quieren procesar por eso. ¿Ustedes saben de alguien procesado por el pisoteo de la bandera cruceña en el alto? ¿Acaso para el MAS Santa Cruz no es parte de Bolivia? Entonces, ese doble discurso, ahorita, sin que existan estas leyes que quieren imponernos, ya nos tienen correteados a todo el país con procesos sobre delitos que jamás existieron, como el golpe. De esta manera, el diputado cuestionaba sobre la polémica que se armó respecto a la bandera, ganándose después un enfrentamiento de voces por algunos militantes masistas que lo escuchaban atentamente. Basta escuchar el odio, la irracionalidad, la confrontación de todos los pagados por el MAS, funcionarios o no funcionarios, todos pagados. La policía se da la vuelta, aquí hay una horda, escúchanlos, insultándome, diciéndome asesino. Eso le van a decir a cada uno de ustedes cuando no estén de acuerdo.